Muy buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el libro de muertos, fiestas y panteones de Vicente Agustín Esparza. El día de hoy nos acompaña Arias García, Daniela, Ávila Rodríguez Ariadna, Hernández Villegas Frida, Rivera Morales Alice y servidora Velázquez Canseco Juliana. Bueno, pues este libro trata sobre las actitudes frente a la muerte en Aguascalientes en los siglos XVIII y el XX y bueno, pues el primer tema se trata sobre el capítulo de prácticas funerarias y concepciones de la muerte en Aguascalientes durante el siglo XVIII. Cuéntenme chicas, ustedes qué opinan sobre cómo se manejaban estas prácticas y concepciones en esta época. Bueno, a pesar de las creencias religiosas predominantes impuestas por los españoles, también existían elementos culturales y tradicionales populares prehispánicas que incluían en la manera de afrontar la muerte. Como por ejemplo, algunas comunidades indígenas mantenían prácticas como enterrar a los difuntos con ofrendas y pertenencias, o también realizar rituales en torno a los huesos y cráneos. Hubo una mezcla de cosmovisiones que enriquecieron las prácticas funerarias. Gracias. Bueno, aunque algunas prácticas puedan parecer extrañas o incluso macabras desde una perspectiva actual, es importante entenderlas en su contexto histórico y cultural. En este momento tenían un significado profundo y eran parte de la cosmovisión de la época, ya sea desde el punto de vista religioso o desde las tradiciones indígenas. Por ejemplo, la exposición de cráneos y huesos pueden resultarnos perturbadoras hoy en día, pero tenían un significado ritual y simbólico en aquel entonces. Pues desde mi punto de vista a mí me llama la atención cómo a pesar de los cambios sociales y culturales que han ocurrido desde entonces, ciertas tradiciones y rituales siguen perdurando hasta la actualidad. Por ejemplo, la celebración del día de muertos que tiene raíces prehispánicas, pero también se ha ido adaptando a lo largo de los siglos o ciertas prácticas de velación o entierro que aún se conservan, que aún conservan elementos coloniales. Yo creo que el libro logra brindar una mirada interesante y un punto de vista respetuoso sobre estas prácticas antiguas, fomentando la reflexión y comprensión sobre cómo las sociedades han ido evolucionando en su forma de enfrentar la muerte. Aquí no se juzgaban las tradiciones, más bien se buscaban entender su significado y su contexto cultural e histórico. Yo creo que era un periodo en el que la influencia de la iglesia católica era dominante, por lo que los rituales y prácticas funerarias estaban fuertemente marcados por las creencias religiosas del cristianismo. Se seguían protocolos muy estrictos en torno a la preparación de los difuntos, los velatorios y los entierros, con una serie de restos, bendiciones y ceremonias específicas, justo como lo seguimos haciendo hoy en día. Por ejemplo, se hacían misas por el alma del fallecido y se prestaba mucha atención a la intumentaria y la posición del cuerpo. Todo estaba regulado por la iglesia y se consideraba fundamental para la salvación del alma. Bueno, en el libro dedica un capítulo a la evolución de las celebraciones del día de muertos en Aguascalientes a lo largo del tiempo. ¿Qué opinas sobre cómo se ha ido transformando esta tradición y su significado en la región? Yo creo que es fascinante ver cómo una tradición tan arraigada y con raíces prehispánicas ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios sociales, culturales y religiosos que han ocurrido en Aguascalientes a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes en las culturas mesoamericanas, pasando por imposición del catolicismo durante la colonia, hasta su revalorización y sincretismo en la época contemporánea. El día de muertos ha sufrido múltiples transformaciones, ¿no creen? Bueno, aunque algunas prácticas y elementos se han ido perdiendo o transformando con el paso del tiempo, me parece que el espíritu y significado profundo de los que la grabación se ha mantenido en gran medida. El día de muertos sigue siendo una manera de conmemorar y honrar a los pecuntos, de mantener vivos los recuerdos y celebrar el ciclo de la vida y la muerte. Pero también se han incorporado nuevos elementos como la influencia de la iglesia católica o comercialización de ciertas tradiciones. Creo que el libro logra mostrar cómo el día de muertos no es una celebración inmóvil y conservada, sino que ha ido enriqueciendo y adaptando a los tiempos actuales, incorporando nuevos elementos y significados. Por ejemplo, se han ido consumando prácticas como la visita a los panteones y la elaboración de altares más complejos o la incorporación de nuevos símbolos y motivos. Creo que es importante ver cómo ciertas prácticas que parecían estar desapareciendo han vuelto a cobrar fuerza en los últimos años, quizás como una forma de recuperar las tradiciones ancestrales y reafirmar la identidad cultural. Por ejemplo, la elaboración de ofrendas y altares más tradicionales o la preservación de rituales y danzas culturales. Creo que es importante que estas tradiciones sean preservadas y difundirlas, pero también no hay que permitir que se transformen y se adapten a las nuevas generaciones. En el capítulo dedicado a los cementerios y panteones de Aguascalientes, se explora cómo estos espacios han ido evolucionando. a lo largo del tiempo. ¿Qué opinan sobre las transformaciones que han experimentado estos lugares? Me parece que los cementerios y panteones son mucho más que simples lugares de entierro, sino que también reflejan las creencias, actitudes y prácticas de una sociedad frente a la muerte en distintas épocas históricas. Son espacios cargados de simbolismo y significado cultural que nos hablan de cómo se concebía y se afrontaba la muerte en cada momento. Es importante e interesante ver cómo estos espacios han ido evolucionando desde los cementerios más sencillos y funcionales de la época colonial, con tomas sencillas y sin mayor ornamentación, hasta los panteones más ornamentados, simbólicos y con una clara influencia de la arquitectura europea entre el siglo XIX y XX. Se construyeron mausoleos, capillas y monumentos funerarios más elaborados, como reflejo del estatus social y las mudas de la época. Bueno, el libro logra mostrar cómo estos lugares han ido enriqueciendo destinos, distintos significados y usos a lo largo del tiempo, más allá de su función original de entierro. Por ejemplo, en el siglo XIX se convirtieron en espacios de reunión social y visita familiar, donde las clases acomodadas mostraban su poder y riqueza a través de importantes mausoleos. O como con las celebraciones del Día de Muertos, los panteones se transformaban en lugares de conmemoración virtuales. Considero que a pesar de las transformaciones arquitectónicas y simbólicas, los cementerios siguen siendo lugares centrales para honrar a los difuntos y realizar rituales ancestrales. Asimismo, pues es interesante como algunos elementos prehispánicos, como la orientación a las tumbas o la inclusión de ofrendas, han permanecido incluso en los cementerios más modernos o influenciados por los modelos europeos. Creo que es importante que estos lugares sean preservados y valorados como parte del patrimonio cultural y como los espacios de memoria y recuerdo de estas comunidades, ya que reflejan actitudes y creencias de distintas épocas frente a la muerte, Los cambios en la arquitectura, los símbolos y las prácticas funerarias nos hablan de cómo ha ido evolucionando la forma de afrontar el final de la vida. Además, estos espacios creo que cumplen un rol muy fundamental en el mantenimiento de estas tradiciones y rituales, por lo que su conservación es una parte clave para las generaciones futuras. Bueno, en el libro también vemos que se toca un tema un poco sensible que puede ser para algunos lectores. En relación con el capítulo sobre las actitudes y rituales en torno a la muerte infantil, ¿qué opinan de cómo se aborda este tema en el libro? Bueno, en el libro también vemos que se toca un tema un poco sensible que puede ser para algunos lectores. El capítulo muestra cómo las comunidades han desarrollado rituales y tradiciones para hacer frente a esta tragedia y encontrar consuelo. Aunque algunas prácticas pueden parecer extrañas desde una perspectiva externa, es importante entender el contexto cultural y el significado profundo que tienen para los involucrados. Bueno, yo considero que el capítulo aborda el tema de una manera respetuosa y objetiva, sin juzgar las prácticas culturales, sino más bien buscando comprenderlas. Al mismo tiempo, también se plantea interrogantes éticas y reflexiones interesantes sobre cómo evoluciona la percepción de estos rituales con el tiempo. Y también los cambios sociales. Es un tema bastante complejo que requiere una mirada abierta y sensible. Bueno, lo que aborda el capítulo es que es acertado al centrarse en los retratos fotográficos post-mortem como una ventana a estas tradiciones. Las imágenes son poderosas y brindan una perspectiva única sobre las familias y comunidades que lidian con el duelo y la pérdida. Sin embargo, también se plantean preguntas sobre los límites éticos de estas prácticas y cómo han ido cambiando con el tiempo. Yo creo que, aunque es un tema difícil y puede resultar incómodo para algunos lectores, considero que es importante abordarlo con respeto y comprensión. El capítulo logra esto al contextualizar las prácticas dentro de su marco cultural y evitar juicios de valor. Al mismo tiempo, también fomenta la reflexión sobre cómo estas tradiciones pueden evolucionar de manera respetuosa a la diversidad cultural. En general, me parece que este capítulo aborda un tema complejo y delicado, con una sensibilidad y profundidad. Aunque algunas prácticas puedan parecer chocantes desde otro punto de vista externo, es importante intentar comprenderlas dentro de su contexto cultural. El capítulo nos invita a una reflexión respetuosa y empática sobre cómo las diferentes comunidades enfrentaban el duelo y la pérdida infantil. Y como última pregunta, ¿cómo creen que la modernización y los cambios sociales han impactado las actitudes hacia la muerte en Aguascalientes, según lo que vimos en el libro? Bueno, pues yo considero que la modernización y los cambios sociales han tenido un impacto significativo en las actitudes hacia la muerte en Aguascalientes. Por un lado, hemos visto una creciente influencia de la medicina y la tecnología, lo que ha llevado a una mayor medicación de la medicalización de la muerte y a una separación de los procesos de duelo y rituales de las comunidades. Esto ha resultado en una pérdida gradual de algunas tradiciones ancestrales y en una mayor privatización del proceso de morir. Sin embargo, al mismo tiempo, también se observa una revalorización y recuperación de ciertas prácticas y rituales tradicionales en torno a la muerte, quizás como una forma de mantener la identidad cultural y las raíces comunitarias ante los cambios acelerados de la modernidad. Por ejemplo, la celebración del Día de Muertos, que se ha vuelto más popular y visible, con una mayor participación de diversos sectores de la sociedad. ¿Y ustedes qué piensan? Bueno, yo opino, Yuli, que esta modernización ha traído a una menor influencia de la Iglesia Católica en actitudes hacia la muerte. Esto ha permitido que algunas prácticas y creencias tradicionales que antes eran amistadas como paganas o supersticiosas sean ahora más aceptadas y valoradas como parte de la cultura y la identidad de las comunidades. No obstante, también ha habido una comercialización y en algunos casos una banalización de ciertas tradiciones al convertirse en atractivos turísticos o productos de consumo. Es un rato de encontrar el equilibrio entre preservar la autenticidad de las prácticas y permitir su evolución y adaptación a los tiempos modernos. Bueno, un aspecto interesante que aborda el libro es cómo la modernización ha transformado los espacios funerarios como los cementerios y ponteones. Estos lugares han pasado de ser sitios funcionales de entierro a convertirse en espacios simbólicos y de conmemoración, como una arquitectura o ornamentación más elaborada. Al mismo tiempo, se ha dado una mayor democracia en el acceso a estos espacios, ya que antes estaban reservados principalmente para las delites. Hoy en día se han vuelto más inclusivos y accesibles para diferentes sectores de la sociedad. Creo que uno de los impactos más significativos de la modernización ha sido la transformación de los rituales y las prácticas en torno a la muerte infantil. Como lo tocamos en el anterior tema, algunas de estas tradiciones son antiguas, como los retratos post-mortem o ciertos rituales de velación que han ido desapareciendo o siendo cuestionados desde una perspectiva ética y legal. Sin embargo, también se han desarrollado nuevas formas de afrontar y conmemorar la pérdida de un pequeño, adaptadas a tiempos actuales, pero manteniendo elementos culturales y simbólicos importantes. El libro nos muestra cómo las comunidades han sabido reinventar y adaptar las prácticas delicadas a cambios sociales. Considero que el libro nos logra retratar de manera respetuosa el impacto de la modernización en las actitudes que han tenido hacia la muerte en Aguascalientes. No se juzgan los cambios, más bien se busca comprender cómo las comunidades han ido adaptando sus tradiciones y prácticas a los nuevos contextos sociales y culturales. Si bien se reconoce que la pérdida de algunas tradiciones ancestrales, también se celebra la resiliencia y la capacidad de reinvención de estas comunidades para así mantener vivas sus raíces y su identidad cultural en torno a la muerte, a pesar de los cambios acelerados de la modernidad. Bueno, con estas preguntas concluimos la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.